Bienvenidos a Ensamble de Ideas. Hoy les traemos un tema impactante y fascinante a la vez, Damasco, la capital más peligrosa del mundo. Según el Índice de Habitabilidad 2024 elaborado por The Economist Intelligence Unit, Damasco, la capital de Siria, es considerada la peor ciudad del mundo para vivir. ¿Qué hace que esta ciudad histórica, una de las más antiguas del mundo, sea considerada tan peligrosa hoy en día? Quédate con nosotros hasta el final para descubrirlo. Para entender por qué Damasco es tan peligrosa hoy, primero debemos conocer su rica y turbulenta historia. Fundada hace más de 4.000 años, Damasco ha sido un crisol de civilizaciones, un epicentro del comercio y la cultura. Desde los faraones egipcios hasta los imperios romano y bizantino, pasando por los omeyas y otomanos, esta ciudad ha visto más cambios que casi cualquier otra en el mundo. El conflicto moderno en Siria, que comenzó en 2011, ha sido devastador para Damasco. La guerra civil siria ha transformado la ciudad en un campo de batalla, con enfrentamientos constantes entre el gobierno sirio y diversas facciones rebeldes. Los bombardeos, tiroteos y ataques aéreos han dejado cicatrices profundas en la infraestructura y en la población de la ciudad, llevándolos a una crisis humanitaria. La infraestructura de la ciudad ha sido devastada por la guerra, con edificios destruidos, servicios básicos deficientes y una escasez generalizada de recursos. Pero, ¿cómo ha afectado esto a la vida cotidiana de los damasenos? La inseguridad es palpable, y el riesgo de violencia es una constante en la vida diaria. ¿Te imaginas vivir en una ciudad donde los sonidos de las explosiones son tan comunes como los de los autos en otras partes del mundo? Damasco no solo enfrenta el peligro de la guerra, sino también de la criminalidad. Los índices de robos, secuestros y asesinatos se han disparado, alimentados por la desesperación económica y el caos político. La guerra ha provocado una grave crisis económica, con tasas de desempleo elevadas, pobreza extrema y una gran desigualdad social. El acceso a necesidades básicas como alimentos, agua potable y vivienda es precario para gran parte de la población. Para muchos habitantes, salir de casa es un acto de valentía. El régimen sirio ha sido acusado de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo represión política, torturas y crímenes de guerra. La libertad de expresión y asociación están severamente restringidas. La situación humanitaria en Damasco es crítica. Según la ONU, millones de sirios han sido desplazados, y muchos viven en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos como agua potable y atención médica. Las organizaciones humanitarias están haciendo todo lo posible para ayudar, pero las necesidades superan con creces los recursos disponibles. Un informe reciente de la Cruz Roja Internacional indica que más del 80% de la población siria vive por debajo del umbral de pobreza. La escasez de alimentos y medicinas es alarmante, y muchos niños sufren de malnutrición. La guerra y la falta de recursos han tenido un impacto negativo en el medio ambiente. La contaminación del aire y del agua son problemas graves, y la deforestación ha aumentado considerablemente. A pesar de todo, la esperanza no ha muerto en Damasco. Numerosas organizaciones, tanto locales como internacionales, trabajan incansablemente para reconstruir la ciudad y ofrecer un futuro mejor a sus habitantes. Desde la restauración de edificios históricos hasta la provisión de servicios básicos, cada pequeño avance es un rayo de luz en medio de la oscuridad. Para terminar, es importante destacar que esta es una evaluación general y que la situación puede variar significativamente dentro de la ciudad. Existen zonas que son relativamente más seguras y habitables que otras. Sin embargo, en general, Damasco enfrenta desafíos enormes que la convierten en un lugar muy difícil para vivir. Queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre la situación en Damasco? ¿Conoces alguna otra ciudad con una historia similar? Si llegaste hasta acá y crees que lo merecemos, ayúdanos con tu like, suscripción y compartiendo este vídeo. Gracias y nos vemos en nuestro próximo vídeo.